Hoy te vamos a enseñar el paso a paso para crear una caja organizadora de 8 divisiones. Para ello necesitas máquina de coser, fieltro, agujas, clips asombrosos, hilo y tu equipo básico de máquina. Mide, marca y corta una pieza de 34 x 24 cm, dos piezas de 13 x 24 cm y dos más de 13 x 34 cm, dos piezas de 15 x 2.5 cm para las asas, dos piezas de 22 x 10 cm y dos piezas de 32 x 10 cm para las divisiones interiores. Ahora marca una línea a 12 cm del extremo de las piezas, divide en tres secciones las piezas de 34 cm, mide y marca 12 cm del borde hacia el centro de cada uno de los rectángulos. Acomoda las piezas empalmando la línea a con la línea b del rectángulo de 32 cm. Haz coincidir la línea c con c1 y empalma la línea a1 con b1. Al acomodar las piezas de 22 cm asegúrate de colocar la sección que mide 12 cm hacia el centro. Asegurarlas con los clips asombrosos y prepara tu máquina para coser. Coloca el hilo en tu máquina, nosotros estamos utilizando el hilo de la marca Buttermann en la bobina y en la aguja, además utilizaremos nuestras agujas de la marca Schmetz. Para este proyecto puedes coser con puntada recta y si tu máquina tiene puntada reforzada también puedes usarla. Comienza a coser con puntada recta sobre las líneas, asegúrate que solo estás cosiendo dos capas de filtro. Realiza esta operación en cada una de las líneas que trazaste anteriormente. Cuando hayas terminado marca muy bien cada una de las costuras. Cuando hayas terminado este paso obtendrás la zona interior que creará las 8 divisiones de tu caja organizadora. Ahora crearemos el exterior de nuestra caja. Para esto marcaremos 4 divisiones en nuestra pieza de 34 x 13, cada una mide 8 cm. Y dejaremos 1 cm de margen de costura en el borde. Dividiremos la pieza de 24 x 13 en dos partes iguales y dejaremos 1 cm de margen de costura en los bordes. Fija los extremos 1 y 2 a la línea central del rectángulo de 22 x 13 cm. Y cose con puntada recta rematando al inicio y al final de cada costura. Al llegar a este punto tendrás ensamblados la parte central de las divisiones y los costados de la caja. Para continuar fijaremos cada uno de los extremos de las divisiones en las líneas que trazamos en el rectángulo de 34 x 13 cm. Alinea, fija y cose por separado cada una de las divisiones. Ahora tenemos las divisiones de la caja cosidas a cada uno de los lados. Enseguida colocaremos las asas o agarraderas. Para colocarlas, centrarlas en el extremo superior del rectángulo que mide 22 cm. Fijalas realizando una costura en forma de cuadrado en cada uno de los extremos del asa. Cose con puntadas rectas y pequeñas para tener más precisión y poder pivotear en cada esquina del cuadrado. Repite esta operación en las dos asas de la cajita. En esta parte del proyecto vamos a cerrar las cuatro esquinas de nuestra caja. Para esto alinearemos los extremos y los sujetaremos con ayuda de nuestros clips asombrosos. Realizaremos las cuatro costuras por la parte exterior de nuestra caja. Así será más fácil. En esta parte debes tener mucho cuidado de que el pespunte te quede bien derechito para que la caja quede perfecta. Haremos las cuatro costuras con puntada recta en el número 3 y como siempre recuerda rematar al inicio y al final de cada costura. Ahora es momento de colocar nuestro fondo. Para esto ya tenemos marcado un centímetro de margen de costura en los cuatro lados de la caja. Colocaremos nuestro rectángulo de 34 por 24 en la base de nuestra caja y alinearemos con el margen de costura de un centímetro. Usa los clips asombrosos para fijar el fondo de la caja. Asegúrate de que esté bien centrada y estarás listo para coser. Cose con puntada recta en una velocidad baja a un centímetro del borde. Así te aseguras de que la puntada te quede súper derechita y que las piezas de fieltro quedan perfectamente alineadas. Cuando hayas terminado de coser el rectángulo de la base habrás terminado tu caja organizadora. Ahora puedes guardar tus hilos, madejas y accesorios de costura todos en perfecto orden. Recuerda que puedes encontrar más tutoriales como este en nuestro sitio web www.123dreamy.com